Hola, 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 hola chicos y chicas, ¿cómo están? Estoy cocinando, miren, ando con esto, no se me vayan a reír, bueno, rían si se quiera, es una cuestión muy, muy, muy horrible, pero me sirve de adelantar, entonces me la pongo encima de la ropa, porque fui al dentista hoy día y llegué como a las dos y media, entonces estoy cocinando y lo que voy a hacer es un simple y rico plato de espaguetis con salsa o es verdad que no le voy a echar carne, ¿saben por qué? Porque hoy día es martes, el día de la madre, el domingo, pucha, que comemos carne y quedo para luna, así que domingo y lunes comiendo carne, comiendo pollo, comiendo costillar, bueno, ustedes cuando ven este ya seguramente vieron adelante el día de la madre, que hoy día lo voy a editar, entonces estoy haciendo eso, y teníamos ahora los dos con Filipo, o sea, yo con Filipo, en verdad, Filipo conmigo, mejor dicho, es burro por delante, ¿no? Voy a cargar esta camarita amiga, y resulta ser de que anoche a él se le ocurrió bañarse tarde, se bañó tarde porque se baña el día antes de ir al colegio, o sea, se va bañando en las tardes, entonces se le hizo tarde y ese día salió bien, ayer, lunes, hizo harto frío en la mañana, hoy día no, hoy día no, y ayer cuando lo fui a dejar fue re desabrigado con una polera y un polerón así todo delgado y no quiso abrigarse más, entonces después de la tarde ya estaba medio raro, yo me quedé dormida en la tarde porque saben que el domingo día de la madre y el lunes estuve con unos dolores pero horribles y apenas podía caminar, apenas podía caminar, andaba con un dolor hasta en la cadera, usted sabe, y resulta ser de que me quedé dormida en la tarde y yo le iba a decir no te bañes, no te bañes, total un día que uno se bañara no importaba, entonces yo le iba a decir no te bañes y me quedé dormida y después despierto y se estaba duchando y eran como las ocho, y después empezó a decir que le dolía un poco la garganta y cosas y le hice un corte porque salió algo en la pantalla, bueno entonces se bañó todo el asunto y ya se le sequía el pelo con el secador, empezando lo tiene largo, todo el asunto, quise abrigar, se pusiera su pijama y después cuando ya estábamos tomándose ya estaba medio raro, pero no era tanto así como que y después día cuando se despertaba, ya hijo, tenemos que irnos al dentista, le dolía la garganta y todo espero que no sea otra cosa, o sea, Dios quiera, voy a tener la fe que no, así que no lo mandé al colegio obviamente por cualquier precaución, no lo mandé y no pude ir al dentista, así que ahora llegué y me ponga a cocinar y saben, está llorando el bebé, ahí está, miren, recién lo saqué a que estuviera en el solcito porque hay un día súper bonito, la verdad es que está súper bueno el clima hoy día, y miren, miren, chazán, ¿qué quieres? ¿qué? ¿ya querés entrar? pero si recién saliste, hombre, pero si no has estado nada afuera, ¿y ya querés entrar? voy a tener que entrarle a la porquería, ay, Dios mío santo, no dura nada afuera, ¿eh? así, y seguramente que la greta no está, a lo mejor, ah, sí está, pero si ahí está la greta, porque es entretenga que está tan pesada, miren, ahí está la greta, miren el día, súper bonito el día, Joaquín todavía no limpia la piscina ustedes se preguntarán, pero como todavía tiene la piscina, todavía él no la limpia, miren, ahí están los dos ya le está haciendo, parece un león le dije a Filipo que se viniera aquí, porque hay solcito y se puede sentar en la sillita y con los gatubos Filipo, ya pues hijo, baja para que esté aquí porque en la pieza da como la sombra y está como, tiene como frío cuando está así, así que le bajé esta, esta frazadita lo que se ponga aquí en la sillita, ahí, y se siente cállate besa, gruñona bueno, y yo tengo que ponerme a hacer eso y saben lo que quería hacer, hace rato que quiero pusieron un molchino por acá, pero no tengo idea si será una cosa chiquita y le ponen molchino, no tengo idea aquí en esta comuna no hay nada, no hay mol, no hay nada nada de nada y un día, cuando fui a dejar a, perdón un día cuando fui a dejar a Filipo, decía molchino y yo dije, va, y yo no soy tan observadora, entonces una vez le dije algo, oye, esto es nuevo, no, mi hijo está hace un montón de tiempo pero como yo no lo había visto y yo nunca, no soy tan, tan zapa no soy, entonces, ya así que quería ir a ver, pero no sé, me da el remordimiento como Filipo está así, quiere que lo acompañe así que creo que no voy a poder ir pero otro día quiero ir y quiero mostrarles los regalos del día de la madre a ustedes porque quiero probarlos o sea, quiero probar algo en mí que me regalaron usar otras cosas que me regalaron y comer otra cosa que me regalaron y no podía comerlo porque tengo que mostrárselo a ustedes así que me he estado aguantando las ganas así que hoy día sí que les voy a mostrar lo que me regalaron ¿ya? ya hijo y ahora me voy a poner a cocinar y no voy a entrar al piero porque quiero que esté un poquito que esté un poquito afuera me voy a hacer bien el solcito, ¿cierto? la vitamina D creo que es el sol no va a perder así que voy a hacer eso tener el aceitito yo nunca uso aceite de oliva pero ahora debió que el aceite está tan caro y este lo tenía y lo uso poco lo tengo hace tiempo y me queda eso así que no sé, lo he usado un par de bases o sea, poco porque lo tengo como hace mucho tiempo y todavía me queda como estamos con el aceite caro voy a usarlo terminar de usarlo y lo otro es que aquí en esta casa siempre se pierde mucho pan ¿por qué? porque voy a tratar de hablar fuerte porque resulta de que a veces van quedando pedacitos y el que más deja pedacitos es el gordo porque él come pan al almuerzo pero un pedazo entonces se ha quedado por ejemplo un pan y queda el pedazo y va quedando el pedazo y va quedando los pedazos entonces ahora yo compré un pancito súper rico que está donde fui al dentista y la tienen a 2.100 el kilo de pan ahí, en esa parte caro, ahí tan chiquilla está súper caro entonces ahora ya les dije o sea, les tengo que decir les dije al gordo todos los pedacitos bueno, porque siempre se comen los pedazos pero los chiquillos empiezan a sacar los chiquillos y yo me voy a incluir empiezo a sacar el pan nuevo y no voy a ocuparnos los pedazos así que ahora cuando sea la once voy a ocupar todos los pedazos y después voy a ocupar los panes enteros que todavía me queda lluvia y después como en dos días más voy a ocupar ese pan si ya la cosa está está rígida ¿o no? la economía y todo ya hablamos de eso así que mejor no voy a hablar porque hay algunas personas que no les gusta que uno hable esas cosas no les gusta porque dicen que igual les encuentro un poco de razón dicen que los vlogs son como para entretenerse distraerse y todo y yo también les encuentro esa razón ¿verdad que sí? pero también hay que uno no puede estar ajeno a así como vivir en el paraíso de Adán y Eva o en el en el de Bilzi Pab o en el del país de la Alicia ¿cómo era? la Alicia y el país de las maravillas no también a pesar que yo nunca hago ese tipo de comentario por favor yo empecé con eso bueno ¿para qué vamos a seguir? así que mejor no digo nada si seguimos con el tema de que las cosas están calas entonces por eso les digo que voy a comer ese aceite que no lo voy a correr nunca y tengo botellas de aceite que compré el fin de semana el sábado compré botellas de aceite entonces guardadita hasta que compré esta menos para la ensalada para la ensalada le he hecho el vegetal compré yo siempre compro el marca Jumbo ese aceite compré y es el que está más barato en todo caso hay en el Jumbo así que en este tramo entonces yo me voy a quedar aquí haciendo esto y después me cuento cosas les tengo que contar una cosa súper buena que me pasó con Filipo en su colegio tuve que ir para allá tuve que ir a alegarse un poco o sea que hay que estar ahí marcando el territorio después les cuento esa story time que les tengo del colegio Filipo que tuve que ir a alegar pero no alegar yo voy a conversar conversar no voy a alegar voy a conversar pero las pongo las claritas ahí con decirle que me tuvieron que pedir hasta disculpas así que pero eso está bien hacerte las disculpas y la persona que las hace ojalá que las dé al corazón no le creí mucho la verdad así que ahí les voy a contar flipo y la persona lo que le hagan que las que las ¡Gracias! 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 Yo no lo encuentro así como tan espasoso Pero aquí está Filipito Está con mascarilla ¡Hola, hola! ¿Cómo estás? ¡Dragon Ball Z! ¡Pobrecito! ¡Está resfriado! Está resfriado, le dije que viniera con mascarilla y va a comer en su pieza Le llevo para allá para la pieza y me acerco mucho a él Claro que después quiere que veamos una serie Ahí están encima que pongo la cámara, se me olvida Yo cuando estoy resfriado soy como tonto, se podría decir, en el sentido de que estoy sin ánimo ¿Pero de pa' dónde estoy sin ánimo? A ver de nuevo, ahora sí Que cuando yo estoy resfriado, soy como un poco tonto, se podría decir, en el sentido de que ando desanimado Pero hijo, eso no es ser tonto, eso parte de la enfermedad, uno anda decaído Sí, anda decaído Eso pasa, anda sin ánimo No quiero estar parado No tiene tanto, claro, no tiene tanta hambre Hambre parece que no le falló hoy día, ¿o no? ¿Algo comió al desayuno? Sí, comí un pan Ya Ahora vaya a sentarse ya Ajá Ahí está la mugre chica que se quiso entrar Empezó Ah, mira las pantuflitas, muestran las pantuflitas, hijo ¿Se ven ahí? ¿Quién te las regaló? Mi mamá Mira, son de... este no es... este Homero, ¿cierto? Es Bart Bart Simpson Yo nunca vi los Simpsons No Aquí no somos fans de los Simpsons Yo a mí tampoco, nunca me gustaron Jamás, la vida de la vida de la vida O sea que... o sea que yo nunca he visto los Simpsons No, pues si yo tampoco en la vida Acuéstese Yo lo tapo con esto ¿Tiene frío? Sí Ya ¿Y tú no tienes frío? No, yo tengo calor, hijo No sé que tengo calor A ver, voy a traer el termómetro, hijito Toma Pobre baby ¿Le traigo más frases o está bien ahí? A ver Es que es así, pero no es tan... Ahí quedaron los... las pantuflas ¿O quiere más arriba la...? Pero es ahí Me van a retar, van a decir ¡Tanto que mueves la cámara! Así me han dicho, se marean Tienen problemas con las cámaras Este es el blogueo, señores Eso es bloguear, eso es bloguear Es así Uno va con la cámara, camina... todo No ¿Qué quiere? Eh... después yo quiero que le hagamos la serie Ya Y yo voy a traer el termómetro para tomarte la temperatura, ya ¿Quiere un poquito de néctar, juguito o agüita? Por bebida No, bebida no Néctar ahí y agüita Agüita, agua, agua Hay harta agua ahí en la llave Necesito agua Agüita, ya le voy a traer el agüita Agüita ¿Y tú? ¿Ah? Mira, él parece un Cleopatro El Cleopatro Y la Greta es la Cleopatra La Greta es la Cleopatra Acá fuera el mío ¿Y yo le abrí y no quiso entrar? Sí, así Esta no ¡Ay! ¡Ay! ¡Cochina! ¡Cochina! A ver A ver Ya Ya entra Entra, pues viste si le abre y no entra Es que es una mosca ¡Ay! ¡Mosca! ¡Infame! No entra Piense aquí Es que ya se va para allá Ya no es una peda de comida Piense que no es una peda de comida Sí, porque se va al tiro en la zona de comida Ya voy a buscar eso, hijo Ya tengo listo esto Ah, lo que hice fue una entrada de estas de atún con lechuga y cebollita cuadrito Alineadita con limón ¿Ya? Acá tengo listos los platitos Los voy a servir en estos platitos Creo que les conté en el blog anterior Porque se acuerdan que me había comprado dos de estos Y no me acuerdo si les conté en el blog anterior Que me compré dos más Y después me voy a comprar dos más Y así ¡Sí! Están muy bonitos Ah, están listos los fideos Los voy a apagar Y está lista la salsa Y la voy a apagar Está todo listo Así que les voy a mostrar Porque voy a servir Estos tres platitos Y ahí les muestro Ya, chiquillos Acá ya serví las tres entraditas Miren, en estos platos maravillosos Y es lindo porque uno sirve al medio Y queda esto Muy bonito aquí del plato Y en estos alargados voy a servir los Los tacharines Hice una combinación de corbatas y canutones A Filipo me gusta servirle en este platito Porque así no se le escapa nada Este me encanta porque es semiplano Pero tiene algún tipo de Ahí Como que va medio hondo, medio plano Y me gusta Y nunca más encontré en el yum Compré dos Después dije Voy a comprarlo así como de a poco Y no encontré más Así que Ese es para él Y ahí miren Las entraditas Qué rico Me encanta como se ven en este plato Así que vamos a ir sirviendo No, no voy a poder llevar dos platos ¿Cómo está hijo? Ahí está Filipo Sigue ahí Se tomó paracetamol ¿Cierto hijo? Está con un poco de tos Así que yo voy a ir a comprarle Voy a ir a comprar ¿Qué es lo que te dije que iba a comprar? Ah Voy a dar vuelta a la cámara Voy a aprovechar a pasar a la farmacia Y comprarle algún tipo de jarabe Sí Y paracetamol tiene Y más o menos con eso Con alto líquido Y eso Así que Voy a seguir sirviendo la mesa Si ustedes están comiendo Tornando Lo que sea Que disfruten su comida Miren ese postre Miren ese postre Qué rico Ñau 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 Queda la mitad de la torta todavía Del día de la madre Aquí está mi trocito Así que estoy comiendo Muy rica la torta Bueno Es una torta que Es una torta Que la hemos probado varias veces Pero es la torta Que coincidimos todos Que nos gusta a todos Porque A mí me encantan las de chocolate Por ejemplo Las de panquete de chocolate A Filipo le gusta Las de panquete de naranja Joaquín también ¿Cuál es la? La torta Beatriz del Jumbo La torta San Jorge Guinda Del Jumbo Esa es la que más le encanta A mí me gusta la San Jorge Guinda La Beatriz Y la La Salvanera igual me gusta Y la panquete de naranja Pero sin manjar Lo que pasa es que hay una torta En el Jumbo que se llama torta lisa Y esa Es de panquete Y tiene No me acuerdo qué Crema de almendra O algo así como mazapán No me acuerdo qué Y es de naranja Y tiene manjar también Es súper rica esa torta Muy muy buena No es que sea de panqueque naranja Es como Naranja Otra crema Y no sé qué más Y manjar Y panqueque Entonces al final Compramos una Pero al otro no le gusta Compramos al que le gusta a él Y a las demás tampoco Entonces Estas cuatro leches Si les gusta a todos Porque Es remojada entre leche Con el manjar Y arriba el merengue También Y también quiero confirmar Que mi torta favorita Es la que hace mi mamá A Filipo le gusta la que le hago yo Que esa me la pide siempre Para su cumpleaños Junio es el cumpleaños de Filipo Así que se acuerdan que el año pasado Yo la mostré Así que Ahora estamos comiendo este rico Por tres Chicos y chicas Voy a ¿Cómo se llama? Hacer unos trámites Por decirlo así Voy a ir a la farmacia Y no tengo donde poner El celular Porque el El soporte que tengo está malo Se sale Se sale solo volando Así que tengo que comprar otro Pero no he querido comprar uno Que se pone aquí En el espejo retrovisor Porque me da cosa que se Que me ¿Cómo se llama? Me quite un poco la visión Pero no sé He visto varios de esos por ahí Así que ando con el palo selfie Y no sé si pasa el molchilo Capaz que sí Capaz que no No tengo idea Tengo que ir a depositar la caja vecina Pueden creerlo Es que no tenía plata en mi cuenta Así que como Ya es la tarde Así que voy a ir a la caja vecina A ver qué onda Y ahora voy a ir saliendo Así que ahí nos vemos Así que ahí nos vemos No sé A la vuelta quiero mostrarles los regalitos del Día de la Madre No son tremendos regalos O sea no son Me refiero a que no son cosas Tantas cosas Pero es para Para que vean ustedes lo que Lo que recibí Porque no se los mostré ese día Así que ahora nos vamos Espero que esté abierto a la señora Porque es un negocito Que tiene caja vecina Así que voy para allá Deseenme suerte ¿No? Vamos Ya mis amores Ya deposité la caja vecina La señora menos mal tenía abierto Pero ahora Miren, se ve ahí Taco, taco Y tengo que ir para esa fila Como para ese lado Así Estoy así estacionada Y tengo que dar vuelta Y que me dejen pasar ahí ¿Creen ustedes que me van a dejar los amables? ¡Ah! Hay el medio taco Lo que pasa es que tendría que quedar así como atravesa aquí Entonces para no hacer eso Yo creo que me iré a dar la vuelta Porque el mall si no está como atrás No sé si habrá farmacia ahí también Son tan amables Para dejar pasar A veces No sé si me... Es que justo No Está muy difícil Así que mejor me iré a dar la vuelta Y voy a dar una vuelta así como rápida Porque me requieren Me requieren en la casa Por ejemplo Filipo quiere que vea una serie Eh... Yo tengo que hacer unas cosas administrativas En la casa Ustedes saben que nosotros somos secretarias Tesoreras Y toda la cuestión Y tengo que ver unas cuentas Sacar cuentas Ver... Revisar cartolas Y todo el atajo Entonces está difícil Estoy viendo que de allá No... Que siempre vienen autos de allá Es muy complicado Es que quedaría como atravesa Y... Entonces... Tengo que hacer altas cosas Estoy requerida de todos lados Entonces... ¿Qué voy a hacer? Voy rápido a ver qué es lo que hay Y no... Y... ¿Qué es lo que quiero? Porque es mejor ir así con una idea fija Necesito algo para poner el café El café... El café, pues Eh... Poner un frasquito o algo Eh... Porque... Ah... Y necesito algo para ponerlo ajo Aunque vi algo en el Jumbo Y lo iba a comprar y no lo compré Así que... No sé... Si veo algo muy parecido a eso O algo bonito Lo compro si no lo voy a comprar en el Jumbo Como que quería ir a sapear Pero saben que no sé Creo que me estoy arrepintiendo Me da lata darme la vuelta Ir para allá Es que voy a ir como a puro sapioli nomás ¿Qué hora es? Déjenme ver qué hora es Son... 25 para las 5 A las 5 da mi teleserie favorita La fe... La feria... La fiera... Es mi teleserie favorita Es antigua pero me encanta La amo... Eh... Ay no sé... Miren me voy a ir para allá Si me decido a... Si me decido a ir tengo que doblar a la derecha Si sigo derecho... Es porque me dio flojera Ya... Nos vemos... Chicos... Aquí voy ingresando Es como un lugar así como grande Estoy con el palo selfie Ya saben... No tengo para poner el celular Y aquí dice... Mall... No sé si se delcanza a distinguir con el sol Pero dice... 7... No sé qué... 11... Mall... Chino... Dice... No sé qué... 7...11... No cacho... Así que me voy a estacionar por acá... Chum... Chum... Acá voy a quedar... Que es un poco lejos, ¿no? ¿Dónde estará la entrada? Ah... Ahí dice la entrada... Un poquito más allá... Disculpen... Es que era como para mostrarle el lugar... Como grande... Así como una cosa que... Que no había visto por aquí... Por estos alrededores... Vamos a ver de qué se trata... Porque estoy con la pura compucha nomás... Muchas gracias... ¡Suscríbete! 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 Ahora no hay música, ahora puedo hablar Estos son floreritos Miren esos que amorosos Son como de plástico Y estos, no sé qué son Unos contenedores, vale, 1490 Ustedes saben el color que me gusta a mí No sé qué es, pero bueno Para el uso que ustedes quieran darle, yo creo, ¿cierto? Hasta puede ser para los lápices Hasta puede ser para los ajos, como digo yo No sé Aquí hay estos también, que son como unos pocillitos Con patitas, 1190 Floreros Que son como plástico Miren, 2400 Estos floreros Yo los he visto en Aliexpress ¿Cuánto valen acá? 3200 pesos, miren Esos Perdón, a veces dejo de enfocar porque Se me mueve Acá hay unos Manceteros 6.360 pesos Eso Y este tipo 4.800 Caneto 3.990 Ramos de flores Ramos de flores No sé La verdad que yo venía a lo del ajo No, es que se me olvida Miren esto 1600 Esto podría ser para poner flores Aquí también hay mamaceteros Uy, o sea, no, perdón, floreros Miren qué bonito es esto 4.100 4.100 vale Ya no quiero más floreros Miren eso así como para la cama No sé cuánto vale Miren Hay como motivos infantiles Oh, estas copas son como las que tengo yo Miren Son igualitas Oh, cada una 7.500 Bueno, ustedes saben que ahora está todo mal carito Esos vasitos Estos que les gustan harto a las personas Como para tomar su desayuno 2.100 pesos Estos choperos 1.760 pesos Eso es como de calavera 2.560 Loza Ay, es que miren Me muestro un lado pero falta todo el otro lado Si hay muchas cosas Vasitos como para llevar el agua 5.990 Cosas de vidrio Que se yo Esto será una mamadera Creo que esto, no sé Esto un termito Que lindo los termos Valen 11.990 Ollitas Platos Oh, los platos me matan A ver esto, por ejemplo Pocillitos 1.790 Estos están súper bonitos 1.790 Como para servir fruta Un postre Que se yo Que se yo Platitos o balados Como para unas cositas para picar O ensaladas O lo que quieras 4.990 Y que más Todos estos pocillitos 4.800 Y así 4.800 Nosotros 5.790 Nosotros Anim En la caja de las mismas ¡Ytró verlas! ¡Gracias! 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 Yo no conocía ese lugar, porque ahí se ponía una feria navideña con la Navidad. Hicieron varios locales, pero no me fijé mucho qué más había, pero fui directamente a eso. Ustedes saben que muchos tampoco pueden andar caminando, así que pude ir a eso. Compré dos cosas, una espumadera que los acabo de lavar con jabón las cosas. Una espumadera y un canastito. Que no sé para qué es el canastito, pero dije, bueno, para algo será. Así siempre me pasa, para algo servirá. Pero el canasto que tengo con los remedios en la cocina también ya no me convenció. Y quiero algo así como con tapita más ordenadito, más bonito. Así que voy a buscar algo. Y qué más. Y compré esas dos cosas, nada me convenció. Lo que quería para el café no había algo bonito. Había como azucarero y cosas así transparentes. Nada más. Y lo que buscaba para los ajos, como les digo, me voy a quedar con el del jumbo. Ojalá que lo encuentre, porque el jumbo a veces tiene cosas y después uno va y ya se las llevaron todas. Ahora les voy a mostrar, para terminar este vlog, les voy a mostrar lo que me regalaron. Ustedes saben que este vlog, como vieron, lo empezaron los chiquillos y ellos me hicieron desayuno y todo. Y después en la tarde me dieron los regalitos. Y yo no se los muestré en el vlog. Así que ahora se los voy a mostrar, ¿ya? Bueno, me regalaron estas cositas para como maldades, maldades. Mira, todo esto me lo regaló el gordo. Pero, Filipo me lo entregaba, bonito, ustedes saben, ¿ya? Esta me encanta, este es un bombón que me encanta, pero es que muy rico, en serio. Súper, súper rico, esta cajita. Estoy feliz de mostrarles esto porque así lo puedo abrir y comer. No sé cuánto me durará. Ahí salen como que son varios tipos de bomboncitos. Son súper ricos. Ya, también me regaló estos. ¿Cómo se me rompió ahí? Es que yo lo iba a abrir. Yo lo estaba abriendo, pero después me arrepentí y dije, no, no puedo abrirlo hasta que se los muestre a mis amigos y amigas. Miren, este yo no los he probado. Podría probarlo en cámara. Sí, ni qué. Ya, los vamos a probar al final. Ya son Lint. Lint, perdón. Irresistiblemente cremoso surtido. Chocolate con un relleno cremoso. ¿Cómo será? Esto me gustaría saber de dónde es, de dónde viene. ¿Lo importaron para chile bombones? Me interesa saber dónde los hicieron estos. Elaborado en Italia. Por Lint. Ay, no, no, cuestión que está como en otro idioma. No es en inglés. así que dice oh que rico cobertura de chocolate y su corazón irresistiblemente cremoso que se funde lentamente en el palapdab oh que rico y estos son, este porque hay varios sabores este es sufrío, es que tienen ahí amarillo, bombones rojo y todo y hay otros que son de leche y otros que no sé no sé que más porque yo el otro día los vi y bueno lo había visto antes pero el otro día como venía el día la mamá los tenía ahí en el triunfo y yo le dije hoy me gustaría probar eso se ven que son buenísimos, hacen unas bolitas de chocolate y porque el que como siempre el Ferrero es bueno pero yo como que no encuentro tanta la gracia, así que vamos a probar este en vivo y en directo también me regaló un Ferrero así que no tengo que pelarlo me regalaron este, ven este que viene entre 6, como 8 bombones así que tengo aquí tengo para rebotear muchachos eh, que más ah, el bobo también me regaló esto este es el que es de es que un fondue de forma con penejo este te lo voy a grabar para la mamá pero yo ya sabía es de H&M son un par de aritos que son esos y son dos pinches es súper bonito pues que más rapidito porque ya se me está haciendo el largo de este también el bordo me regaló ah, algo que tengo ahí me regaló esta cajita también que él pensó que era así como para el velador y cosas así pero yo le dije que en el velador lo tengo como muy lleno de cosas y esto es como más yo le dije más como para la cocina y ¿saben lo que voy a echar acá? eh, creo que voy a echar el azúcar o la sal una de las dos puede ser la sal yo creo miren que lindo y tiene una tapa de madera y este es el porte me regaló esto porque él sabe que me gustan mucho los contenedores las cajitas todo lo que sea así como bonito a mí me gusta me encanta después tenemos por acá lo que me regaló Joaquincito Joaquincito me regaló y todo esto me lo regaló todo esto que se lo muestra me lo regaló el gordo y Filipo ¿ya? y esto me lo regaló Joaquincito ¿saben qué? no pueden ser más suaves miren porque a mí me gusta andar en pantufla o solo con los calcetines esos guatones que tienen esas cositas así porosas me gusta andar así a mí adentro ¿ya? no me gusta andar con zapatillas ni nada y me regaló esto y son ultra, ultra miren ¿ven? ultra calentito y lo que más me gusta es que tienen esa guamita entonces para andar así con esto oh, qué maravilla miren y el color tan lindo burdeó miren precioso eso me regaló Joaquincito me encantó porque lo necesitaba urgente ya las otras ya se me estaban rompiendo después ah, ya y lo último que me regaló el gordo es esto miren que el otro día les puse así en el otro vlog lancon pero ustedes no saben lo que es y yo quería verlo porque me decía uy, no, vísteme no, es que tengo que mostrarlo primero a los amigos y amigas del vlog y después no qué pena cuando uno se tira estos envoltores tan bonitos mi mamá sabe lo que hacía antes le regalaban cosas y sabe lo que hacía ella tijeras empezaba a recortar el papel de regalo para no hacerlo tiro y se doblaban para los más jóvenes les estoy diciendo eso se doblaban y se guardaban para la próxima navidad por ejemplo en el caso de la navidad yo ya los guardaba y tenía papelitos del año anterior pero con tijerita ella cortaba los regalos y uno llega lo hace tirano y ella pone tijerita cuidando cosas de antes maravilloso el que yo quería miren la vie belle pero lo más rico es que es eau de parfum y no eau de toalette eau de parfum para que les cuento lo que me queda que me queda mucho este perfume porque uno tiene que ver lo del pH y todo que te quede el perfume que realmente se impregne es maravilloso bueno es de los aromas que me gustan a mí dulces florales ya así me gustan a mí entonces esa combinación me encanta y este me queda porque lo había probado yo este es una edición especial que hicieron que fue el primer la vie de él fue este el primero después no lo sacaron más hicieron una edición especial para lo que es el día de la madre porque yo lo vi lo vi con él y como que me lo quería comprar yo entonces me dijo pero cómprate y yo no no mejor que no y como que uno la piensa mucho ¿cierto? yo soy como indecisa no sé si les pasa comentenme por ahí si les pasa eso que son muy indecisas de ay me lo compro no me lo compro y es muy pero muy rico yo les voy a decir una cosa yo no soy fanática de los perfumes no soy fanática de los perfumes o sea para mí un buen desodorante una buena baña les juro una buena baña y un buen desodorante y para mí estamos o sea si no tengo un perfume no importa hace poquito se me acabó el quenso flower que lo tenía hace mucho tiempo y le vendí el frasco que tenía varios frascos y los vendí yo les conté y me queda uno que me regaló el año pasado Humberto que se llama se me olvidó se me olvidó como se llama uno naranjo una botella redonda con H con H empieza pero no me acuerdo entonces yo no soy así como yo no soy fanática de los perfumes nada de eso o sea si tengo perfume rico si no tengo perfume como les digo una buena baña y un buen desodorante yo estoy lista no hay problema y cuando tengo eh ¿cómo se llama? perfume porque a Humberto sí que le gustan los perfumes él siempre tiene que tener perfume yo no si no tengo perfume no nada y cuando tengo se me olvida echarme y me echo a veces y a veces no me echo eso me pasa es verdad pero este me lo voy a me voy a bañar el perfume no este es muy rico oh qué cosa más buena exquisito ahí viene con como con unos regalitos yo el viernes fui con él a Falavela y yo me lo iba a comprar y no me lo compré no me lo compré y vieron algo aquí dice ay no sé lo que es pero miren menos cómoda estas muestritas varias muestritas miren miren ¿qué es? no sé qué es ¿qué es? ay no cancho ¿qué? ah parece que es una base parece que es base beige nature el color todos son beige nature nature no sé pero parece que es base porque nos dice así como como para yo saber qué es lo que es pero bueno me he regalado muchas veces y una cajita que no sé lo que es tampoco una cajita de lo mismo será parece que es lo mismo ah lo mismo beige beige otro con otro color no sé miren miren así que no cacho veamos ay miren ay qué chiquitito no cacho lo que es chiquillo yo pensé yo pensé que puede ser una base sí es una base miren se nota ahí o no no se nota mucho ahí como clara miren parece que es como para mi piel ay voy a tener una base blanco bueno esa marca así que eso esos son todos los regalitos que yo les iba a mostrar así que ahora vamos a terminar el vlog bueno para qué les voy a decir muchas gracias por ver el vlog y los que no se han suscrito por favor suscríbanse denle like compartan y comenten porque me encanta que comenten y les trato de contestar a todos antes de terminar el vlog me estaba despidiendo de ustedes acuérdense que no vamos a probar esto esto lo amo o no? esto vamos vamos a hacerlo como un bonus track esta parte ya me enseña la cosa ven chiqui me está dando por eso así un puntocito a ver vamos a probar cualquiera ya vamos a probar esto se ven por el tejido se ven como muy miren una pelotita one two three ¿no? un puntocito un puntocito Queridos y queridas, les tengo que decir que los bombones Ling son una maravilla de las maravillas de las maravillas, que rico se pasó, es como muy es como toda esa pelota llena de crema con chocolate pero no es un líquido sino que es que es chocolate más chocolate, no sé cómo decir, este dice avellana, este pero hay distintos tipos ahí son sus tíos, exquisitos, exquisitos, le gana a este, le gana, le gana, le gana, de todas maneras ¿Saben lo que se me olvidó mostrarles? Otra cosa que me regaló el gordo se me olvidó mostrar, miren lo tengo acá y no se me había mostrado, me regaló algo que yo quería, esto, miren, ¿no se ve ahí? esto yo lo había visto hace mucho tiempo y vi uno una vez y después fuimos a la tienda y no había ninguno, ninguna y de repente lo vimos en el sábado y me dijo el mundo ya, tuvimos dos veces para el día de la madre también pero no sé dónde lo voy a colocar miren miren, qué bonito, es grande, no sé cómo quedaría aquí en la mesa o no sé tengo que buscar dónde ponerlo, pero está muy, muy, muy bello, precioso y ahora sí, ahora sí que voy a despedir el vlog agradeciéndoles a ustedes por haberme visto muchísimas gracias por acompañarme, espero que les haya gustado el vlog del día y no olviden suscribirse si no lo han hecho, por favor, todos los que me ven, suscríbanse suscríbanse por favor y le dan me gusta, compartir y comentar, ¿ya? por favor se lo agradecería mucho muchas gracias, voy a estar esperando sus comentarios, les mando un millón de besos, un millón de abrazos que estén súper bien, bye, cuídense mucho